¿Cómo no sale? Y sin embargo siento yo que estoy enamorado, será que en otros tiempos nuestro amor no se ha doblado. Yo quiero ser el robador que canta en tus sueños, yo quiero amarte como si fueras tu único dueño, sentir contigo la vista fresca que nos trae el viento. Yo quiero besarte, yo quiero suertarte, acariciarte, yo quiero de tu mar rescatarte. Yo voy a renacer en ti un nuevo sentimiento, para que cuando sueltes no las pienses solo en mi beso. Y no pienses en nada, vivas el cautiverio, el hombre que te ama y el que quiere ser tu dueño. Yo quiero ser el robador que canta en tus sueños, yo quiero amarte como si fueras tu único dueño, sentir contigo la vista fresca que nos trae el viento. Yo quiero besarte, yo quiero siempre a ti acariciarte, yo quiero de tu mar rescatarte.